Bien, y ahora vamos a ver los modelos de crecimiento exponencial logísticos. Y bueno, estos son... vamos a verlo de esta forma. Hemos visto un ejemplo en los anteriores videos del crecimiento de las células, de las bacterias, por ejemplo, y hemos dicho que este crecimiento presenta un comportamiento exponencial de crecimiento desinhibido, algo así. Pero hay ciertos factores que a la larga van a influir en este comportamiento. Por ejemplo, decíamos, a la larga puede que la cantidad de espacio o la cantidad de alimento se vaya acabando. Entonces, este crecimiento ya no va a ser tanto así, sino tal vez se vaya volviendo un poco así. Entonces, a este tipo de modelo que está limitado por algo, o sea que hay algo que lo va a limitar, se llama ley o el modelo de crecimiento logístico. Aquí está. Entonces, este modelo dice, de crecimiento logístico, en este la población P, ahí está. Esa es la población después del tiempo T, obedece a esta ecuación. Y esta ecuación me dice ahí, C sobre 1 más AE elevado a la menos BT. ¿Qué son cada uno de esos factores, términos? Pues lo vamos a ver, pero es el numerador, que sería C, es la capacidad de mantenimiento. Así se llama, capacidad de mantenimiento. ¿Y qué significa eso? Pues vamos a ver. Por ejemplo, imagínense que este valor de T se hace infinitamente grande, o sea, crece demasiado. Bueno, si esto se hace infinitamente grande, entonces todo esto, o todo esto de acá, va a ser algo así como 1 elevado a la E, que está elevado a un número infinitamente grande, y E elevado a un número muy, muy grande, es como decir un número muy, muy grande. Y 1 entre un número muy, muy grande, es como decir 0. Entonces, si T fuera un número demasiado grande, todo esto valiera 0. Y 0 multiplicado por cualquier número, hace que todo esto valga 0. Por lo tanto, todo el denominador va a valer 1. Entonces, toda la expresión, toda la expresión va a valer C. Eso quiere decir que cuando T sea demasiado grande, C, entonces como que el valor de la población, de la cantidad de individuos de la población, va a tender a estabilizarse en C. Eso es, y C es la capacidad de mantenimiento. Muy bien. Entonces, ahora vamos a aplicar este modelo de acá. Y aquí está un buen ejemplo, nos dice la población de las moscas de fruta. Se colocan moscas de fruta en una botella de medio litro, con un plátano como alimento, y plantas de hongos como alimento y estímulo para que pongan huevos. Suponga que la población de moscas P, ahí está P, es la población de moscas, después de T días, T es el número de días, está dado por este modelo. Muy bien. Este modelo me sirve solamente para este caso particular, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las moscas en una botella de medio litro. Muy bien. Entonces, con este modelo me dice, ¿cuál es la capacidad de mantenimiento de la botella de medio litro? Esto es, ¿cuál es el valor de P cuando T tiende a infinito? Entonces, eso es lo que hemos visto. El valor de la capacidad de mantenimiento, la capacidad de mantenimiento es esto de acá. Entonces, y ya lo hemos demostrado, cuando T, lo vamos a volver a calcular, cuando T sea un número demasiado grande, entonces este E va a estar elevado a un número demasiado grande, pero negativo, y eso es lo mismo que decir 1 elevado a un número muy grande, eso es lo mismo que decir 1 sobre infinito, y eso es lo mismo que decir 0, entonces todo esto es 0, por lo tanto todo esto es 0, por lo tanto todo esto es 1, ¿verdad? Y 230 entre 1 va a ser 230. Entonces, la capacidad de mantenimiento, que estaba representado por la letra C, simplemente va a ser 230. ¿Qué significa? Que con el tiempo, la cantidad de moscas que vivan en esta botella de medio litro va a tender a estabilizarse en 230, o sea, va a ser cercano a 230. Bueno, entonces vamos a, ¿ese sería el inciso A? Nada más. Vamos al inciso B. Vamos a hacerlo con otro color. Entonces, el inciso B me dice, ¿cuántas moscas se colocaron inicialmente en la botella? Bueno, pues entonces, lo que vamos a calcular va a ser el P para el tiempo 0. Eso me está diciendo, ¿verdad? En el tiempo 0, ¿cuántas moscas había? Y pues la fórmula me dice, P sub T va a ser igual a 230 sobre 1 más 56,5 multiplicado por E elevado a la menos 0,37 tiempo. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el P, o sea, la cantidad de moscas para el tiempo 0, o sea, la cantidad de moscas en un momento inicial. Y eso va a ser 1 más 56,5 multiplicado por E elevado a la menos 0,37 multiplicado por 0, porque tiempo, que es la variable, en este caso hemos dicho que va a valer 0. Y esto me va a dar el P sub 0, entonces va a ser 230 sobre 1 más, ahora, todo esto se va a hacer 0, ¿verdad? Todo esto se va a hacer 0, y todo número elevado a la 0 va a ser 1. Entonces, todo esto directamente se hace 1, por lo tanto, me queda aquí 56,5. Entonces, la cantidad de moscas en un momento inicial va a ser 260, 230, perdón, 230 dividido entre 56,5 más 1, lo cual sería 57,5. Y ahí está el resultado. Entonces, la cantidad inicial de moscas que se ha puesto en este recipiente es 4 moscas. Hemos empezado con 4 moscas. Muy bien, ahí está. Entonces, el inciso A, el inciso B, vamos con el inciso C y vamos a volver a cambiar de color y dice, ¿cuándo llegará a 180 la población de moscas? Está bien interesante, ¿no ve? ¿En cuánto tiempo habremos creado nuestras 180 moscas? Pues, entonces, vamos a, nuevamente nos vamos a la fórmula. La fórmula me dice P, P sub T va a ser igual a 230. Directamente vamos a calcular para 180 moscas. Entonces, la población se volverá 180 moscas. Esa es la población. Ese es el valor de P sub T. Y todo eso, según la fórmula, entonces va a ser 1 más 56,5 multiplicado por E a la menos 0,37T. Y lo único que tenemos que hacer es despejarte. Nuevamente, estamos ante una ecuación exponencial porque la incógnita está en el exponente, pero nosotros ya somos expertos en todo eso y, pues, todo esto lo vamos a mandar a multiplicar primeramente. Entonces, me va a quedar 180 multiplicado por 1 más 56,5 por E a la menos 0,37T. Y todo eso va a ser igual a 230. De acá vamos a, vamos a aplicar la propiedad distributiva y me va a quedar 180, 180 por 1, ¿verdad? Después, 180 por 56,5. Entonces, eso lo vamos a empezar a calcular. 180 por 56,5 me va a dar todo ese número grande de ahí. Entonces, esto va a ser 10,170 multiplicado por E a la menos 0,37T y todo eso va a ser 230. Simplemente, esto es un poquito de aritmética, ¿verdad? Un poquito de números. Entonces, todo esto se va a venir al otro lado a restar o restamos a ambos lados 180. Es lo mismo. Entonces, voy a tener 10,170E elevado a la menos 0,37T y eso va a ser 230 menos 180 va a ser 50. Y por último, esto se va a venir aquí a dividir. Entonces, voy a tener que E elevado a la menos 0,37T va a ser igual a 50 50 dividido entre esto. Entonces, lo vamos a, lo vamos a calcular directamente. 50 50 dividido entre 10,170 y eso me va a dar igual a 0,0049. Muy bien, lo vamos a mantener con cuatro decimales. Ahora, para despejarte aplicamos el logaritmo, ¿verdad? Definición del logaritmo. La base se mantiene. Estos dos cambian de lugar. Entonces, logaritmo en base E es decir, logaritmo natural de 0,0049 va a ser igual a menos 0,37T. Bueno, y por último, entonces el valor de T va a ser igual, todo esto va a venir aquí a dividir, va a ser igual al logaritmo natural de 0,0049 dividido entre menos 0,37. Entonces, vamos a sacar esto. Un consejo, a veces es bueno, no a veces, siempre que se pueda, es bueno mantener el valor lo más exacto posible. Este 0,049 salía de dividir 50 entre 10,170. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a sacar logaritmo natural de 50 entre 10,170. 10,170. Muy bien. Y todo eso dice dividido entre menos 0,37. Menos 0,37 y ahí está. El resultado va a ser 14,365. Muy bien. Ahora, ¿qué significa ese 14,365? Pues estamos viendo que T espero en un momento. Muy bien. T está medido en días. Significa que en 14 días y un poco más voy a tener mis 180 moscas. Ahí está. Si quiero dedicarme al emocionante negocio del criado de moscas, yo ya puedo calcular cuántas moscas voy a tener después de un determinado tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí están esos tres incisos. Así es como se utiliza esta ley del crecimiento, este modelo del crecimiento logístico. Entonces, esta es la fórmula general y bueno, nos faltaría el inciso D que dice utilice una calculadora gráfica para P sub T. Entonces, para esa calculadora gráfica nos, primeramente vamos a copiar esta fórmula. Deme un segundo. Aquí con la magia de la tecnología. Vamos a copiar esta fórmula y la vamos a tener aquí a la vista. y nos vamos a GeoGebra. Entonces, ahí está GeoGebra y vamos a copiar esta fórmula de acá. Vamos a decir, espero que se llegue a ver en el video, Y igual y aquí tenemos 230 dividido y aquí abajo va a ser 1 más 56 punto 5 multiplicado por E elevado a la menos 0 punto 37 T y en lugar de T le voy a poner X y ahí está. Entonces, elimino mi fórmula. Ahora, como ustedes pueden ver, esta es la gráfica. Miren, en el tiempo 0 efectivamente son 4 las moscas iniciales. Interesante, ¿no? Y después, por ejemplo, en el tiempo 1, después de un día, vamos a tener aproximadamente 5 moscas y un poquito más. Después de 2 días vamos a tener poco más de 8 moscas. O sea, esto está, esto se vuelve incontrolable, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Es un crecimiento exponencial, ¿verdad? Un crecimiento desinhibido, pero ojo, estamos hablando de una botella con un tamaño limitado, medio litro y también con alimento limitado. Tenemos solamente un pedazo de plátano, etcétera. Entonces, en algún momento la cantidad de moscas no puede crecer infinitamente. En algún momento va a llegar al límite de espacio, ¿verdad? Entonces, miren, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, sigue creciendo. Está creciendo mucho. Creo que voy a tener que hacerlo más pequeño. Miren, ahí está. Sigue creciendo, sigue creciendo. Está ahorita en 158 moscas, 170, 180, 130, 202. Y miren, algo ha empezado a pasar. La gráfica empezó a tomar una curva hacia el otro lado, 220, 222, 230 y se empezó a estabilizar en 230. Esa es mi capacidad de mantenimiento. Ahí está. Entonces, prácticamente llega hasta 230. No va a poder llegar hasta más de eso. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio para que se reproduzcan más las moscas. Entonces, eso es un modelo de crecimiento logístico. Es un modelo similar al crecimiento exponencial, como pueden ver, pero hay algo que limita que la población siga creciendo. Entonces, en este caso, es el espacio de la botella de medio litro. En otras circunstancias puede haber otras cosas que limiten. Por ejemplo, si tuviéramos que manejar la venta de un producto, entonces, estamos vendiendo un producto y el producto tal vez sale como pan caliente, es decir, empieza a venderse, a venderse, a venderse, pero en algún momento tantos individuos ya tienen el producto que el producto empieza a decaer en ventas. O sea, no crece de forma infinita, ¿verdad? Sino que empieza a decaer. Ese también sería un modelo de crecimiento logístico y esto se ve mucho en las ventas, en calcular poblaciones, en, no sé, en todo esto. Bueno, entonces, ahí está. Espero que se haya entendido. Espero que les guste porque esto es, la verdad, bastante interesante. Ahí volvemos, ahí está nuestro modelo de crecimiento logístico y aquí hay unos cuantos ejemplos. Justamente aquí hay uno de ventas de la población que tiene DVDs, por favor, lo van a hacer. Luego, esto también está, igual de ventas, lo que la venta de un procesador Intel, interesante. La población del cultivo de bacterias, similar a lo que hemos, a lo que hemos hecho. La población de especies dicen peligro en extinción. Estos siguen modelos de crecimiento logístico. Ahí está, bastante interesante, ¿no? Y bueno, esto fue el tema de funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, aquí está un pequeño resumen. Esto es todo lo que deberían saber. Sáquenle un screen. Sería bueno para decir, a ver, esto sé, esto sé, esto sé, porque esto es todo lo que deberíamos saber. Los conceptos principales en toda esta saga de videos, en toda esta temporada, en esta lista de reproducción que hemos visto. Una cosa es saber hacer ejercicios con logaritmos y otra cosa es saber entender qué es un logaritmo, qué es una expresión exponencial. Entonces, ahí están. Ahí están las propiedades de los logaritmos fundamentales para resolver los problemas. Cópienlo, sáquenle un screen, cópienlo, vayan viendo si ustedes dominan todo esto. Y bueno, y aquí están también las fórmulas más usadas, los crecimientos, ley de enfriamiento, todo lo que hemos visto, crecimiento desinhibido. Bueno, el interés, este no lo hemos visto, es lo único que no hemos visto. Después, todo lo demás, sí, y este, los dos de interés. Es que eso los vamos a poner directamente en una lista de reproducción sobre matemáticas orientadas a la economía. Entonces, ahí vamos a poner interés simple, interés compuesto, etcétera. Y bueno, eso ya es el resumen de todo, son ejercicios extra que vamos a verlos también que ya los tienen ahí en otro video. Y bueno, esto sería el tema de funciones exponenciales y logarítmicas. Espero que les haya gustado, que se haya entendido y pues a ponernos a practicar. Bueno, denle un like, suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video o en la siguiente lista de reproducción. la parte de la huella. también se puede verlo.